Esto ya estamos en temas propiamente de campañas. Mientras que la candidata del Partido del Trabajo solo fue capaz de hablar cuatro minutos en un foro que duró dos horas, el candidato del Partido de Acción Nacional acaparó las preguntas de los estudiantes del Ibero, sobre todo sobre su pasado olivista, mientras que el candidato de Movimiento Ciudadano cuestionó el formato del foro que se llevó a cabo este lunes. Se inició porque hoy martes continuará con el resto de los candidatos. El foro del Ibero León reunió a tres de los siete aspirantes a la presidencia municipal de León, Laura Hermosillo, banderada del Partido del Trabajo, Ariel Rodríguez Vázquez, de Movimiento Ciudadano, y Héctor López Antillana, del Partido de Acción Nacional. La primera en hablar fue la candidata del Partido del Trabajo, quien solo utilizó tres minutos de los 15 que le fueron otorgados para exponer básicamente tres propuestas. Le siguió Ariel Rodríguez, quien propuso la creación de una policía de pacificación, así como una estrategia para dignificar la corporación policial y trabajar el tema de seguridad pública a través de un esquema de seguridad ciudadana. Cerró Héctor López Antillana, el panista apuntó que su gobierno estará basado en cinco ejes, la persona como centro de las políticas públicas, la seguridad, educación, participación ciudadana en la distribución del presupuesto, y además una planilla con ciudadanos, así lo dijo. Al término de las exposiciones de los candidatos, se abrió un espacio para que los asistentes, sobre todo alumnos y catedráticos del Ibero, pudieran hacer preguntas. La primera alumna que tomó la palabra cuestionó a López Antillana sobre el papel que desempeñó en el presunto fraude cometido durante el gobierno de Juan Manuel Oliva con la adquisición de terrenos a través de la empresa Fantasma Cereal y Pastas Finas. Los terrenos tenían como destino, usted lo recuerda, la construcción de una hipotética refinería que al final no fue instalada en Guanajuato. El exsecretario de Desarrollo Económico del Estado respondió que él fue parte importante de la transformación de Guanajuato, que pasó de ser una entidad agrícola a un polo de inversiones extranjeras multimillonarias. Bueno, no fue muy autocrítico. Escuchemos parte de lo que dijo en respuesta a esta joven. Hoy presenté cómo inicié mi declaración patrimonial cuando ingresé en gobierno del Estado en diciembre del 2003. Y presenté mi declaración patrimonial de cómo salí. Y queda muy claro y muy evidente que yo no me he beneficiado ni mi familia de manera directa ni de manera indirecta por mi labor como funcionario público. López Antillana subrayó que tras diversas auditorías realizadas por el órgano de fiscalización del Estado no hubo ni una sola responsabilidad que se haya encontrado, ni siquiera administrativa, en contra suya. Las preguntas subsecuentes de los asistentes abordaron principalmente dudas sobre cómo lograría apuntalar el desarrollo económico de León en caso de llegar al alcalde. Ante esta dinámica, Ariel Rodríguez, el candidato de Movimiento Ciudadano, pidió el micrófono para inconformarse en torno al formato del foro. Prácticamente todas las preguntas eran dirigidas al exfuncionario estatal, lo que no les dejaba oportunidad de intervenir ni a él ni a Laura Hermosillo. Este es el momento en que Ariel Rodríguez expone su inconformidad. Me parece que metodológicamente, por último, todos tendríamos que tener el derecho de responder todas las preguntas. Porque esta metodología está dando uso parcial del tiempo. Reconozco a la Universidad de la América hace 13 años, y se hizo un ejercicio muy intensivo del tiempo. En esta ocasión, realmente no sé qué habrá pasado con la metodología. Tal vez el señor, y todos los chicos, para que se acerquen, El esquema no fue modificado, no obstante esta propuesta, al final del foro el rector de la Universidad, Felipe Espinosa, antes de entregar un reconocimiento a cada uno de los candidatos, le aclaró a Rodríguez Vázquez que en la Ibero se respetaba la pluralidad, y que todos los alumnos tenían derecho a preguntar a quienes ellos quisieran, sin que esto signifique que sean afines a uno u otro candidato. Bueno, le preguntaron, obviamente, al que ven más viable.